Amigos, por lo prometido es deuda, tenemos aquí los pases de cine que vamos a dar y también tenemos a las ganadoras, vamos a invitarlas a que pasen las ganadoras, de este lado tengo a Evelyn y de este lado tengo a Abby Aguilar y les hago entrega de sus pases de cine con las respectivas películas y vamos a empezar de este lado con Abby, Abby platícale a la gente, a los urbanianos, ¿cómo fue que te ganaste ese pase de cine? Bueno, lo único que tuve que hacer es darle like a la página de Zona Urbana y compartir la publicación del programa del Big Boss y también tuvo que responder una trivia, no crean que fue así de fácil, tuviste que responder el nombre del Big Boss, ¿no? Sí, de Kronos, del carnal de Kronos y de este lado está la chica de Evelyn, Evelyn, ¿qué película vas a ir a ver? Bueno, a mí me velaste la que es la del Casario y la Reina del Hielo, me encanta seguir lo que es una urbana, les recomiendo que se la sigan muy padre ¿Y tú qué película vas a ver? La de Milagros del Cielo Milagros del Cielo, y cuénteme así rápido, tuvieron que, nosotros les pusimos la película, ustedes la escogieron o cómo fue, ustedes escogieron la película, ¿no? Fue muy padre porque, o sea, no nos pusieron lo que es ni el cine, ni la función ni nada, nosotros elegimos, nosotros llegamos hasta el día, o sea, que no importa que día que fuera, entonces muy padre, la dinámica Estuvo muy fácil, la dinámica La verdad, sí, sí, muy fácil Bueno, ¿podrías invitar a la gente que nos siga a Zona Urbana? Claro, los invito a que sigan a Zona Urbana, es muy bueno Sí, la verdad, ¿y algo más? Bueno, la hay a la página, síganos, muy padre, muy buen este, todo lo que hay ahí Amigos, pues esto ha sido todo, agradecemos a las chicas y gracias, no se pierdan el próximo programa porque también vamos a regalar boletos con una dinámica que tenemos ahí en el programa, no se lo pueden perder, esto es Zona Urbana y me despido